Y para saber lo que está ocurriendo en esos momentos con el presidente, vamos a pasar de inmediato con María Rosa Luchini, que está en vivo desde el hospital Walter Reed con la más reciente información. Cuéntanos María Rosa, adelante. Hola, qué tal, muy buenas noches, así es como tú lo has dicho. El presidente permanece aquí en el centro médico Walter Reed. Él salió de la Casa Blanca en Marine One hace unas horas y continúa aquí en una habitación presidencial. De acuerdo a la Casa Blanca, el presidente llegó aquí solamente como medida de precaución. Además, también se le ha suministrado una dosis, un cóctel, se podría decir, de anticuerpos y también vitaminas. Esto para controlar la enfermedad, según el doctor del presidente. Antes de salir de la Casa Blanca, el presidente Trump, como le gusta en las redes sociales Twitter, envió un video diciendo que agradeciendo prácticamente a toda la gente que lo está apoyando en estos momentos difíciles, también dijo que esto solamente una vez más es como medida de precaución, que la primera dama, Melania Trump, también está en buenos ánimos y agradeció a todo el mundo y dijo que prácticamente que esto es como medida de precaución. El presidente también se quedará acá por unos días y también va a continuar sus funciones como presidente. Esto de acuerdo a la...